... ...de la Junta de Andalucía apoyando tanto desde la Consejería de Cultura... ...como desde la Consejería de Turismo... ...esta onceava edición del Congreso de Historia de la Minería... ...que se celebra en Linares... ...creo que es una de las ubicaciones que mejor se podían haber elegido... ...porque como sabéis... ...la historia de esta ciudad está vinculada a la minería... ...pues desde su inicio ¿no?... ...para nosotros la recuperación del patrimonio minero... ...y del patrimonio industrial... ...es algo más que un recurso turístico... ...que lo es también ¿no?... ...y que puede ser una fuente de oportunidades para los municipios... ...y estamos trabajando muy estrechamente con toda la comarca norte... ...pero creo que también este Congreso así lo pone de manifiesto... ...tiene ese rigor científico y ese carácter histórico... ...que también hace que nos identifiquemos como linarenses... ...como de la Carolina... ...los ciudadanos de Baño, de toda la zona... ...con nuestra historia, con nuestro patrimonio... ...y que no sólo sea un recurso que se ofrece a los demás... ...sino a los propios ciudadanos... ...que hemos recuperado gracias a esa puesta en valor... ...de todo el patrimonio... ...las rutas que hay de senderismo... ...cuando también se han iluminado... ...algunos restos mineros... ...y hace que nuestro entorno pues sea mucho más bello ¿no?... ...pero como decía... ...este Congreso además aporta... ...ese carácter científico y ese rigor histórico... ...que también nos hacen conocer... ...mucho más extensamente... ...todo lo que ha sido algo tan importante... ...y tan vinculado a la historia de Linares como la minería. De otra forma agradecer a los organizadores... ...que hayan elegido la provincia de Jaén... ...para realizar este Congreso Internacional... ...y como no podía ser de otra forma... ...la ciudad de Linares... ...que como todo el mundo sabe... ...pues minera 100%. La Diputación hace una apuesta decidida... ...por la recuperación del patrimonio minero... ...de la provincia de Jaén... ...y para ello pues tiene convenio... ...con el Ayuntamiento de Linares... ...y con otros ayuntamientos como el de La Carolina... ...para la recuperación y puesta en valor... ...de estos recursos y explotarlos turísticamente. ...se ha elegido esta población... ...que en este caso simboliza una comarca entera... ...y también a nosotros esto nos sirvió como una oportunidad... ...para que los municipios de esta comarca norte... ...tuviesen un punto de encuentro... ...y a partir de ahora debemos de entender... ...que el trabajo tiene que ser comunitario entre todos... ...y no de forma individual. Ese era quizás el objetivo principal... ...fortalecer la historia de la minería... ...y a partir de un arranque nos quedan muchos retos que hacer... ...por ejemplo las zonas patrimoniales, el parque cultural... ...lo que tenemos pensado desde hace muchos años... ...y por cuenta de patrimonio de la humanidad... ...aquí hay ahora una aportación científica... ...de 15 países que participan... ...de muchísimos, 120 investigadores... ...que están diciendo que esto es posible... ...que esto es interesante... ...y que debemos de trabajar por ello... ...y desde el colectivo... ...un grupo pequeño de hombres y mujeres de esta ciudad... ...pues comprendimos que el legado cultural... ...que nos habían dejado nuestros mayores... ...teníamos que fortalecerlo... ...y qué mejor que hacer un Congreso Internacional de la Minería... ...y aquí estamos, hoy es una realidad... ...para que lo podáis disfrutar... ...no solamente a nivel de instituciones... ...sino también el ciudadano de a pie... ...que luego toda esta información y investigación... ...se va a poner a su disposición. ¿Esto marca un antes y un después? ¿Hacia dónde nos lleva? Sí marca un antes y un después... ...el hecho de que todos los municipios... ...estamos trabajando por esto... ...es un objetivo primordial... ...que hasta esta fecha... ...hemos trabajado de una forma aislada... ...en el comité organizador de este Congreso... ...han estado todos los municipios de la Comarca Norte... ...todas las instituciones que han participado... ...y cada 20 días, cada 25 días nos reuníamos... ...entonces esto no es un logro nuestro... ...solo de nuestra asociación... ...sino de una sociedad entera, de una comarca entera... ...que ha hecho una apuesta... ...por retomar lo que es la historia de la minería... ...y en ese sentido nos sentimos muy orgullosos... ...y ese es el antes y el después... ...pero que a partir de ahora... ...tengamos muchos más puntos de encuentro... ...que desencuentro, ¿no? Pues mira, a nivel de historia de la minería... ...los principales investigadores están aquí... ...algunos con una relevancia importante... ...que hace muchísimos años asentaron los principios... ...de lo que era el patrimonio industrial... ...y están sentados aquí con nosotros... ...aquí a mi espalda tengo un referente a nivel nacional... ...que es Octavio Puche... ...que está elegido para que sea... ...el que haga la conferencia inaugural... ...porque creo que es una de las personas... ...que más hecha en España por el patrimonio... ...desde que se fundó la Asociación... ...para la Defensa del Patrimonio Minero... ...que estaba él y el que ha sido presidente... ...y no ha ido inculcando a todos... ...los que hemos sentido... ...el que el patrimonio de Argue era interesante... ...él nos ha estado tutelando, ¿no? ...y quién mejor que elegir a esa persona... ...para que sea el que dé la conferencia inaugural... ...pues aquí lo tenemos... ...esas son las cosas que engrandecen... ...las personas que vienen... ...y también al Congreso, ¿no? ...¿vale? Muchas gracias. Todo este encuentro, este congreso... ...como es natural, no ocurre por casualidad... ...para que esto suceda y se produzca esta concentración... ...aquí de personas entendidas y documentalistas... ...investigadores y sobre todo defensores del patrimonio minero... ...pues no es casualidad, no... ...es que aquí hay un colectivo, que es el colectivo Arayane... ...que ha estado trabajando desde hace muchísimos años... ...y como digo, muchos de los que iniciaron esta andadura... ...ya ni siquiera están con nosotros... ...a los que hay que recordar también... ...porque fueron los primeros en defender... ...aquello que muestra nuestra historia, nuestra identidad... ...y que explica muchos de nuestros propios comportamientos... ...individuales y sociales... ...la influencia de la minería en la dinámica, en la vida... ...de una sociedad, pues, apabullante... ...y por eso nuestra historia está llena de... ...como bien decía Octavio también... ...es que la concentración de patrimonio que hay aquí... ...pues es enorme, es lugar idóneo, como es natural... ...Linares, que hace el congreso anterior, que fue en Australia... ...se propuso Linares con el beneplácito... ...y el consenso de todos los expertos a nivel internacional... ...y que además vienen de 19 países... ...son cuatro continentes, los que... ...y son 170, 120, perdón... ...asistentes con 70 ponentes, ¿no? Con lo cual, ya no solamente lo que se investiga... ...se documenta sobre y se aporta sobre la historia de la minería y demás... ...sino sobre todo porque también es un intercambio de experiencias... ...para cómo sacar productos y rentabilidad a ese patrimonio... ...a eso que está ahí, que no lo están deteriorando continuamente... ...y sufre agresiones por unas o por otras razones... ...y que tendrán que, desde los ámbitos competenciales correspondientes... ...tendrán que habilitar la legalidad o la jurisprudencia necesaria... ...para su mayor protección... ...porque no vale solamente con la sensibilidad, la conciencia... ...o la mentalidad que podamos tener de carácter colectivo en esto. Esto es lo que nos mueve aquí... ...yo soy el alcalde de Linares... ...pero esto se ha hecho, lógicamente, con el alcalde de Bailén... ...que está aquí su concejal, Juan... ...con el alcalde de Baños, con la alcaldesa de la Carolina... ...con Yolanda, con Alberto y bueno, y Carboneros como amigos... ...quiero decir que es la sumatoria de todo un distrito... ...y de las voluntades de todos los municipios... ...que lo que pretendemos es eso, conservar nuestra historia... ...que la explica además y que nos explica a nosotros mismos... ...y sobre todo buscar una rentabilidad... ...en el plano ya no solamente cultural sino turístico... ...y económico, que son recursos patrimoniales... ...que hay que usar, como nosotros con Cástulo... ...y demás, como el que tiene una playa y lógicamente la aprovechan... ...para esos menestros o el que tiene sierra. Afortunadamente tenemos ese patrimonio... ...y esa armonía en la constitución de este equipo... ...que tenemos que seguir trabajando en el proyecto de la UNESCO... ...de declaración de patrimonio de la humanidad... ...que es donde tenemos que trabajar conjuntamente... ...eso no es fácil y además es tedioso y laborioso... ...pero todas esas personas que con esa voluntariedad, ese altruismo... ...porque aquí no hay nóminas... ...quiero decir que es un trabajo de carácter altruista... ...y una dedicación, pues por interés personal en el sentido cultural... ...y también colectivo, pues para que las generaciones venideras... ...sepan de nuestro patrimonio... ...seamos capaces de conservar lo que quiera... ...que decimos que tenemos mucho, pero es muy poco para lo que había... ...porque lógicamente esta sensibilidad, esta conciencia protectora... ...viene de las últimas tres décadas, que hasta entonces aquí no se ha mirado por... ...además se depreciaba la actividad minera... ...cuando fijaros ahora lo orgullosos que nos sentimos de lo que fuimos.